La Fuerza Armada Familiares de los militares acusados de la masacre de seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras organizaron una marcha en respaldo a cuatro elementos de la Fuerza Armada que permanecen bajo arresto a solicitud del juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Pelasco, a cargo del caso Jesuitas. Los manifestantes rechazaron que se trate de extraditar a los militares que ya fueron juzgados en los 90. Cataluca en las capturas como un claro atentado a la soberanía del país y un irrespeto a la FAES rechazando la solicitud de aquellas víctimas a conocer la verdad para perdonar. Estamos pidiendo paz, así es que ese tipo de preguntas que pretenden sacar para sacar emociones de otra gente no nos interesa. La justicia, hubo un acuerdo de paz y en el acuerdo de paz todas las partes acordaron en que en firmar lo que es un perdón por todas esas atrocidades que cometió el Frente cuando eran terroristas, guerrilleros y la Fuerza Armada. Yo no estoy justificando nada, lamentamos la muerte de todos y eso es lo que se puso y se plasmó para que nuestro país saliera adelante. La movilización inició frente al monumento a la revolución y finalizó en las cercanías de la sede diplomática de España, ubicada en esta capital. Ahí los familiares presentaron un escrito donde solicitaban a las autoridades españolas desistir de las extradiciones. La solicitud de justicia y paz era la consigna promulgada por los asistentes a la marcha, entre los que destacaban políticos, exmilitares y civiles que decían apoyar la causa sin saber de qué se trataba. Por la causa de los militares que están detenidos. ¿Sabes por qué están siendo procesados esos militares? No, pero la verdad no sé. ¿Y por qué te ha servido apoyar la marcha? Porque es injusto, eso es injusto que los tengan a ellos allí. Si las aclaran, ahí tienen que ver las cosas. Si las deben, que las paguen. Entonces podrían ellos ir a España para tratar de aclarar ese asunto. Así es. José Alonso, un soldado de la época del conflicto armado, manifestó que los capturados no tienen responsabilidad de las atrocidades cometidas en la guerra, ya que solo obedecían órdenes. Allí se veía de todo, allí había un maltrato de toda persona, pero ¿por qué? Los familiares de Guillermo Alfredo Benavides Moreno, Ángel Pérez Vázquez, Tomás Zarpate Castillo y Antonio Ramiro Ávelos, y del resto que permanecen prófugos, dijeron que no desistirán hasta que sean liberados, porque de lo contrario el país se encamina a una nueva guerra. Para Informa TVX, Nancy Sea.